y hoy tengo un vídeo con un invitado especial que no se lo pueden perder la verdad tengo muchísimas sorpresas para ustedes pero primero que nada quiero empezar con algo que hace tres meses y le decía yo estoy segura que el mercado cuando hice el blog cuando hice el blog porque vamos a tener el link para que puedan chequear cuando cuando hice el blog yo dije no 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 el invitado esto viene raíces no va a caer tan fácil el mercado inmobiliario no va a caer por varias razones es obvio que no va a caer tres meses después lo que decían licito estas locas esto se va a barrancador sin freno licien mercado las casas van a bajar todo va a cambiar se recuerda hace tres meses cuando hice el blog no mi gente no es así porque el mercado los regula la oferta y la demanda entonces para eso cuando puse el blog mucha gente me escribieron mis colegas y antes me decían te vas a equivocar tú estás loca no es real y para que vean ya todo está diferente el blog vamos a tener en los comentarios van a luego poder leer yo les comentaba el mercado inmobiliario se va a mantener si nos afectaba acuerden siempre lo digo el mercado inmobiliario es el último que cae y el primero que levanta entonces ya sé que el live de hoy no era para hablar del mercado inmobiliario el live de hoy era para conectarnos y hablar exactamente de las inversiones en bienes y vamos a hablar cómo nos podemos apalancar a la hora de invertir cómo puede resultar que en vez de utilizar tu dinero propio puedan trabajar en esto pero tengo un invitado especial no sé si ya está en cámara está detrás si está detrás es que comentamos lejos no estamos en el mismo lugar vamos a ver cómo funciona si no lo que vamos a hacer es que les tenía una sorpresa porque hay un frente al community que tiene un mes de 30 grados pero para eso quiero que vean un poquito este renta community cómo se ve y cómo es realmente ok bueno y yo quiero que ella sea la que diga realmente qué especial le tiene pues si tenemos muy un especial en un rental community el especial es de que si te rentas por 13 meses lo que es la asociación te va a regalar un mes gratis viviendo los 12 meses y te regalan unos free ya tú sabes que ahorras un directo por un mes y están bajo un techo bueno y dónde está el rental community porque quiero saber dónde parece el rental community está en miramar pueden ir por la zona pueden ver alrededor de esa zona y tienen lo que son los publics y tienen para ex tienen sedano tienen varios lugares en el área de miramar y lo que es la comunidad de del evento tiene varios lugares a los que pueden saben acudir en caso de alguna necesidad ok déjame preguntarte nos tienes un vídeo me enviaste a un vídeo producción para verlo ok vamos a ver ese vídeo esta linda de esta comunidad bello a mí me encantó si por mí fuera me pudo mañana ok vamos a ver entonces el rental community que pusiste bueno lo que es poner renta el community comentamos un poco más que es lo que necesita una persona para rentarse qué documentos estarían necesitamos los documentos son simplemente los básicos que se piden para cada cada renta o sea los haití se necesita los dos últimos bank statements de cada persona el récord policial y el reporte de crédito obviamente están pidiendo lo que es el mes de entrada el último mes y un depósito pero ya saben tienen un mes tienen un mes gratis ahí se ahorran un poquito más mira mira aquí estamos viendo el red del community tarde pero seguro en lo que se ve súper espectacular es el red del comienzo ahí tienes cuántas habitaciones tiene en este red del comienzo hay apartamentos de un cuarto de dos y de tres o sea hay de los tres hay de un cuarto un baño dos cuartos un baño dos cuartos dos baños y tres cuartos dos baños correcto correcto pero deben de mudarse antes de julio 31 antes de julio 31 las personas que se mueven antes de julio 21 tienen entonces la especial y mira qué lindo y esto que está aquí los pueden utilizar todos los que vivan en ese lugar correcto si tiene eso viene siendo lo que es el clubhouse tiene lo que es la asociación tiene clubhouse tiene los parques tiene acepta mascotas y tiene parquecitos para para las mascotas también tiene gimnasio tiene para hacer yoga tiene un business center tiene el área verde tiene mucha área verde o sea las personas se pueden pueden ejercitar pueden estar bien en el aire libre y una cosa muy importante lo cual me llamó muchísimo la atención de lo que es el red show community es que es un smoke free community o sea ahí no pueden haber cigarritos ni nada es un área saludable ok ok perfecto entonces ya tenemos ahí ya ustedes saben si estás buscando el rey en el área de Miramar Mónica te tiene unos especiales y este mes te tiene el especial de un mes gratis y ella tiene varias habitaciones ahí todo ya si ya sea ahí acertan mascotas Mónica o no sabes sí 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 acertan tienen hasta un parquecito para las mascotas me gustaría saber si Manuel está también en el backstage pero para poder estar entrando Mónica entonces cuéntanos un poquito porque yo sé que estamos viendo de estamos hablando de los documentos que se necesitan ya nos está diciendo que tienes un mes gratis y entonces eso es bien importante la persona que tenga interés en rentable en el área de Miramar puede contactar a Mónica directamente para esta renta y si está buscando renta el community link todo lo que es Florida nosotros lo tenemos así que no dudes en escribirnos y contactarnos quiero pasar a mi invitado especial de hoy quiero que Manuel entre porque hace tres meses comentábamos qué iba a suceder con el mercado inmobiliario y quiero que Manuel nos comente exactamente qué cree después de nuestra conversación mucha gente decían que sí que se caía entonces pásame a Manuel, pásame a Manuel en el live bueno Manuel hace tres meses estábamos hablando hace tres meses estábamos hablando de lo que iba a suceder con el mercado inmobiliario y me preguntaba Lisi que tú crees que tú opinas yo tengo ya mi criterio pero dime tú lo que piensas y en ese entonces creé el blog hice el blog y dije ok vamos a poner el blog donde voy a comentarle a mi público que es lo que yo creo del mercado inmobiliario entonces en ese entonces di mi opinión que no creía que iba a bajar yo estaba firme la demanda es una de las cosas que da el precio el valor de una propiedad no lo da el dueño sino el mercado y entonces comentaba que las propiedades no iban a bajar porque lo que estábamos viviendo hace tres meses era una crisis sanitaria no una crisis inmobiliaria totalmente diferente a lo que sucedió en el 2008 entonces yo quiero que tú nos comentes un poco también porque mucha gente me escribieron Lisi tú estás loca cuando la gente vea que tú pusiste que el mercado no va a caer cuando la gente vea que eso te van a decir que tú estás yo sé que todo el mundo espera que el mercado caiga si caiga para mí es mejor porque ahora mismo para que una persona me califique una casa de 300 mil necesito que ponga el ingreso de ella el ingreso del papá el ingreso de la mamá hasta el ingreso de la vecina entonces si las casas van en vez de vender una casa imagínate le vende a la hija le vende al papá le vende al vecino y le vende a todo el mundo se vende a tres casas me es más fácil la calificación pero una cosa es lo que uno quiere y una cosa es lo que realmente va a suceder yo siempre he dicho si de aquí a unos meses el mercado cae lo que yo sé que va a suceder es que los intereses van a subir automáticamente si el mercado se llega a afectar puede suceder en un año puede obviamente es lo último que va a repercutir en el mercado inmobiliario pero quiero que tú nos des un poquito tu punto de vista qué es lo que crees mira dice bueno primero agradecerte por invitarme me parece muy buena iniciativa esta de comenzar a hacer tu live bueno por eso va contigo que tiene el tiburón es un tiburón potencia una joven profesional me siento muy orgulloso que hace un tiempo atrás está trabajando con nosotros y te ha dejado guiar y he visto muy bien el desarrollo tuyo en lo personal y en lo profesional mira cuando nosotros hablamos porque no quisiera que la gente se quedara con el sabor de que fue que tú pronosticaste como la gente que dice va a salir el 17 bien o sea tú no dijiste un número de la lotería nosotros hicimos un análisis y es lo que nosotros en lo que nosotros sacamos la conclusión de que no debía pasar nada era que aunque sí como iba a haber una contracción inmediata por el tema del virus la gente se iba a ver afectado iba a haber desempleo pues la gente iba a entrar en pánico los inversionistas porque el dinero lo más miedoso que hay los inversionistas ante cualquier contradicción lo primero que hacen es tratar de vender porque no quieren tener un activo inmovilizado y van a buscar poner su dinero donde no se devalue o donde no corra riesgo dígase oro dígase bueno los activos más sólidos o empresas grandes que saben que no van a caer o que tienen menos riesgo de caer entonces el inversionista protege su dinero empieza a vender pero también estaba los que en aquel escenario el miedo de que no podía pagar la renta es que tenía menos perderle que tenía menos carer folclos que pasa que en aquel momento también vimos que lo primero que hizo el estado el gobierno fue quitar el mercado secundario o sea cerrar la compra a los lentes como ustedes saben está el mercado primario los lentes primarios son los que te hacen en mocas y después está el mercado secundario que son fanny más y freddy más entonces al ellos quitar eso ya inmediatamente los lentes tenían que ser responsables del préstamo que yo daba entonces inmediatamente los lentes subieron los gailas y pusieron un poco más requisito para dar préstamo entonces en aquel momento nosotros dijimos sí aunque la gente caiga en pánico aunque la gente aunque el inversionista caiga en pánico o la gente se sienta con temor a pagar la renta o a pagar en morgas pues va a haber algo que lo tribula que es que va a ser más difícil tomar un préstamo entonces los que tengan dinero van a poder comprar pero desgraciadamente en nuestra comunidad latina eso no son la mayoría entonces como la mayoría no iba a ser los que tienen dinero y es que tiene dinero también iba a esperar un poquito a ver qué pasaba los primeros meses porque era muy era bien inestable no se sabía cómo iba a reaccionar la economía norteamericana ante esa contracción pues entonces nosotros dijimos no no lo normal o sea lo lógico sea que se estabilice entre las ganas de la persona de vender y la incapacidad de las personas de comprar entonces dijimos en aquel momento lo recuerdo es que ya está precalificado compra ahora porque te van a subir los gailas y dijimos y el que tiene dinero espera un buen momento y compra pero el que no tiene dinero no va a ser su momento porque no va va a tener que poner más la opm va a tener que tener más que discos va a tener que poner que tener más requisitos porque no te van a los préstamos tan fácilmente aunque bajaron los intereses porque el estado hizo una inyección en los lentes entonces eso fue la fórmula que no sólo la que nosotros dijimos que no iba a pasar y pasó lo que tenía que pasar porque no somos adivinos nosotros solamente tenemos un conocimiento empírico del tiempo y analizamos las variables y dijimos esto es lo que debe pasar ahí no sólo a ti a mí me dijeron la bolita de humo está inventando qué sabes tú y tú acabas de ir a miami está inflando porque la gente por dar opinión da cualquier opinión yo solamente dije tiempo al tiempo y fíjate si es así que nosotros la semana pasada ya pusimos tres o cuatro ofertas para tres o cuatro propiedades ya estamos vistiendo pero había dos elementos que en ese momento no podíamos saberlo pero que ya se avizoraba uno era el rescate también del gobierno porque le dieron dinero a la gente para que pagara la renta del famoso cheque de tron que la gente tanto esperó que pensaba que iba a traer la cara de tron y no sé qué tiene la firme tron y la gente tron me va a salvar ese cheque permitió que muchísima gente sin pagar a la renta de hecho hoy es un problema porque hay mucha gente que no quiere regresar porque entre un employer y el cheque ganan más que ganan más entonces hubo para que voy a trabajar si tron me está pagando más el mercado exacto entonces entonces eso es un elemento que en aquel momento nosotros no conocíamos porque se estaba discutiendo el paquete pero no sabíamos cuál se iba a probar sea tan arriesgado fuimos pero el otro elemento que tampoco lo vimos en aquel momento aunque de eso yo hablé en una directa anterior a la que hablamos contigo pero no sabía cómo iba a reaccionar la gente esperaba confiaba el otro elemento fue que la gente trabajó desde casa y que han salido muchísimos proyectos de la gente está ganando dinero desde casa que antes no lo hacían y que esos proyectos que hay que agradecerse a la crisis que hay que agradecerse a la pandemia porque la gente se vio obligado a buscar otros ingresos y resulta que hay gente que se está pensando si regresar a su trabajo o seguir con los negocios que crearon online yo soy un ejemplo de eso o sea antes de la pandemia yo tenía mis negocios físicos sin problema ninguno pero por ejemplo en las redes sociales no tenía ninguna ningún tipo de exposición porque yo pagaba publicidad aparecía en algún programa que no me invitaban pero no mío o sea yo tenía no sé qué te digo yo en facebook 200 seguidores y creo que en youtube 85 entonces eso se aumentó exponencialmente en estos dos o tres meses porque yo dije mira no puedo salir aislamiento voy a empezar a hacer negocios por internet voy a empezar a poner contenido en mi canal y la gente lo ha tomado bien y eso es un ejemplo ahora yo tengo más presencia que antes de entonces esos dos elementos que no teníamos lo que hicieron fue que comprobaron la previsión que nosotros hicimos y el mercado está ahí habrá mucha gente que tenga ganas de vender y mucha gente que tenga ganas de comprar pero la realidad es que pocos pueden comprar sólo los que tienen dinero para hacerlo completo y ahora vamos a ver un poco en el tema que tú me propusiste que hablara muy lo que tienen dinero para hacerlo en efectivo o sea disponible o los que tienen muy buen crédito y el dinero para el down payment entonces esas dos esas dos figuras lamentablemente siempre digo porque ojalá fuéramos una comunidad con más liquidez somos próspero pero a veces gastamos más de lo que ganamos entonces no tenemos mucha liquidez entonces lamentablemente no son la mayoría entonces ahí se verá que como en todas las crisis el que tiene dinero se beneficia y el que no tiene dinero suscite a ver cómo llega a la otra orilla entonces eso es lo que pasa en ese entonces cuando hablábamos yo tenía varios clientes que estaban calificados hasta 360 350 como un caso de alguien 3 20 y obviamente automáticamente cuando los galán cambiaron el el monto bajo porque ya no era que te aprobaban hasta un 57 por ciento sino con 47 yo dije a no esto no se va a caer porque los bancos retuvieron y dijeron pereza que ahora estoy prestando bajo mi riesgo que estoy prestando bajo mi riesgo y ahí fue donde tomamos esa decisión yo quiero manuel obviamente a ti te conoce todo el mundo pero vamos a presentarnos vamos a que las personas que nos están mirando mis seguidores conozcan realmente quién es manuel milanes bueno eso yo por lo general trato de evitar esa pregunta porque no me gusta hablar de mí pero bueno yo soy un empresario que siempre lo hice tradicionalmente tengo negocio inmobiliario de entretenimiento varios tipos de negocios y también tengo una compañía que da préstamos también conecta sea préstamos privados también conecta con bancos a los a los negocios ya no son préstamos personales pero como te decía a raíz de todo esto y es lo que estaba ahorita aplaudiendo que tú hagas también y es lo que me imagino que el networking tuyo la mayoría sean también reactos bueno pues es la invitación a ahora mismo estamos un montón de mujeres emprendedoras viéndote aquí analizando todo lo que nos estás diciendo bueno bueno ese es un problema porque las mujeres ven más que los hombres así que tengo que tenía que haberme dicho eso para poner un poquito más apresenta lo que es algo más informal como te decía me gustaría que hiciéramos hincapié en eso en que en que está muy bien lo que está haciendo que invito a todos los reatos profesionales que están a quedar lo mismo que trabaja en su marca personal porque el negocio suyo depende mucho de eso la gente las va a comprar a ustedes a lo que ustedes venden se va a depender como ustedes se presenten el dominio que tengan el conocimiento que tengan del mercado como traten a la gente de esto va a depender entonces que les vaya bien mal o regular por supuesto también de que sean de que sean constantes que tengan su método de que te quede bueno puedes dar clase de eso de contancia y de atrevimiento y de riesgo pero en retomando el tema de lo de las inversiones como les dije estaban los que tienen el dinero para hacerlo y están los que tienen el crédito y el dinero para hacer el down payment ahora mismo hay muchísimas oportunidades que me muestran a mí a diario y no sólo a mí sino al equipo que hemos creado de personas que comenzaron con interés de invertir nos hemos formado cuatro o cinco semanas y está la gente llamando te quiere comprar tienes como 780 atrás de ti que todo el mundo quiere se quiere comprar no tengo casa tiene más gente que quiere comprar que casa que vender eso es buena su buena idea este es el mejor momento yo siempre lo dije que el que tuviese el dinero en la mano es que fueron inversionistas la crisis trae buenos momentos para invertir siempre lo hemos hablado anteriormente y por eso el tema de este sábado tiene que estar con un empresario que nos comenta realmente desde su punto de vista desde su experiencia que cree de lo que es las inversiones inmobiliarias es un buen momento para comprar no es buen momento para comprar todo lo que está sucediendo con las inversiones inmobiliarias si mira lo que pasa es que vas a tener que escoger muy bien como siempre los negocios se ganan en la mesa como yo siempre digo cualquier negocio de cualquier industria donde tú ganas es cuando firma el contrato o sea tú ganas o pierde cuando compras tu ganas o pierde cuando cierras el trato ya después ejecutarlo ya eso es de 8 a 5 o si yo tiene una desviación si sale mal pero donde se define si vas a ganar o no dinero es cuando te sientas en la mesa a firmar el acuerdo entonces hay que concentrarse en eso en el caso de las propiedades los fundamentales compras bien o sea si tú compras bien si compras con un suficiente marén si si vas y tienes la capacidad de apalancarte con un banco pues el rendimiento es mayor en eso no sé cómo nos vamos a auxiliar pero ahí no podemos hacerlo sin hacer una fórmula matemática bien sencillo si una persona si una casa vale 100 mil dólares ok tú conseguiste que el banco te exigiera que solamente pusiera de down payment el 20 por ciento ok vas a ser flip tú vas a pagar 20 mil dólares pero el banco te va a financiar también 50 mil dólares más o sea se va a financiar los 80 mil dólares de la casa más 50 mil dólares de arreglarla tú debes al banco cuánto 130 pero cuando tú termines la casa la casa ya no vale 150 vale 180 le pagaste al banco el dinero que le debías 230 sacaste los 20 mil dólares tuyos cuando te quedan 30 mil dólares el rendimiento cuánto fue bueno y los intereses por supuesto el rendimiento cuánto fue 30 mil de 20 mil 150 por ciento de 30 mil de 20 mil en un cinto un 150 por ciento de rendimiento si eso mismo lo hubiera hecho con tu propio dinero entonces el rendimiento era 30 mil de 150 mil estamos hablando de un 20 por ciento entonces no lo mismo el rendimiento porque el dinero el negocio el rendimiento de dinero no importa lo que tú hagas tú tienes que saber cuánto pusiste y cuánto te rindió la actividad que sea da lo mismo comprar y vender tomate que comprar y vender casa es lo mismo la particularidad el negocio está en la ejecución pero en la evaluación del negocio todos se evalúan igual cuánto pongo qué riesgo gorro cuando me regresa el dinero y cuánto van es así de elemental después claro están los super si yo que tienen edificios de 30 plantas y todo el mundo quiere poner mi actividad la más difícil la más compleja de 24 maestría la realidad son esas cuatro preguntas iguales una bodega que en apple cuánto pongo qué riesgo gorro en qué tiempo lo recupero y cuánto gano esas son las variables para hacer cualquier inversión entonces no es lo mismo hacerlo con tu dinero que apalancarte con el banco aunque tú pagues intereses cuando tú ves el rendimiento de tu dinero en ese tiempo los intereses son marginales lógico vas a tratar de conseguir el mejor interés posible te vas a ir con un banco que te desangre pero aún y cuando lo haga con harmony lo que es más fácil es más rápido aunque pagues más intereses la realidad es que tú vas a ganar mucho dinero con el dinero de otro no con tu dinero o del pico mori tú vas a trabajar con el dinero del banco no con tu propio dinero si tienes 100 mil dólares puedes hacer trabajo con tu proyecto mientras que si tienes 100 mil dólares lo vas a usar tú en una casa podrás poder hacer un solo proyecto entonces en esas dos variables siempre está hay gente que son más tradicionales que dicen no no pero yo prefiero no deberle a nadie yo prefiero tener mi dinero yo como si es mi dólar aunque me gane 30 nada más son mío yo lo veo perfecto es el estilo de cada cual o sea no estoy diciendo que uno sea mal ni el otro sea bien es lo que veo que se puede hacer ahora con eso con respecto a eso yo siempre he dicho el apalancamiento es algo que siempre ha existido obviamente va a depender de la experiencia del inversionista pero tú lo explicaste el más claro imposible como como es la opción de que apalancándote si tú pones todo tu dinero y no te apalancas el rendimiento es menor sin embargo cuando utilizamos el banco el margen va a ser mucho mayor porque mucha gente me llegan y me dicen no es que tú no puedes calcular el rendimiento si me estoy apalancando porque la casa vale 150 aquí lo explicaste y lo dejaste bien claro como se nos está escribiendo y nos está poniendo que el problema de miami es las ventas está basada en salarios y en la población y que tiene un mercado demasiado inflado mi gente si ustedes van a los ángeles si ustedes van a nueva york lo que pasa en miami no podemos decir oferta y demanda estamos hablando de que acá no hay casi lotes acá no hay casi lotes entonces dónde van a construir los lotes ya los tiene el enano tiene día son muy pocos los lotes que hay para empezar a construir y eso hace que el precio del mercado aumente entonces es bien diferente todo el mundo habla de miami pero dice eso es un buen punto que toca este seguido el tuyo y eso es bueno que nosotros hagamos hincapié mira el dinero a menos que tú estás comprando para vivir lógicamente cuando tú estás comprando para vivir pues tiene que tener en cuenta tu familia tu trabajo cuál es tu área donde tú te desenvuelve o el clima porque tú vas a vivir ahí pero si tú vas a comprar para invertir mira el dinero no tiene idioma yo hablo malísimo el inglés y cuando voy a comprar los americanos entienden súper bien yo me felicita que el inglés mío el dinero no tiene idioma el dinero no tiene frontera no tiene bandera no tiene localización no no tiene horario que el dinero no duerme o sea si tú vas a invertir no tengo porque tiene que ser miami hay muchísimos lugares sea creativo mete tu dinero donde más tú ganes no donde la gente quiere que te invierta tú tienes que hacer tu propio trabajo también no le de todo al reactor yo en este caso estoy súper cómodo porque a mí y si me manda solamente las casas y yo digo sí o no y ella está constantemente como lo hará con otro inversionista dándole opciones pero si tú no tienes esa esa opción bueno primero si no tienes opción llama alicia pero si no conoces alicio licite dice no puedo porque ya no tengo casa para tanta gente y no te refieres a otra pues también tú lo puedes hacer hay muchísimas aplicaciones que tú el tema de reactores en la legalidad en la asesoría es que son personas que tienen licencia es más que sin ellos más difícil hacerlo o más riesgoso pero tú también puedes hacer tu tarea busca informa de averigua porque es tu dinero tienes que hacer tu parte a mí me ha hablado de temas y yo le he dicho a qué hora estamos ahí estén donde estén los lugares también tienes que ir tocarlo mirarlo porque esta experiencia también y estos feeling y tu dinero al final esos son los negocios los negocios tienen que tienen que tienen que tener también un poco de ti de que a ti te interese no te interese evalúe entonces yo no yo yo quiero luchar contra esa mentalidad pobre o cerrada no hay problema que en miami las casas están infladas no compro en miami mira qué fácil en miami las casas están infladas porque todo el mundo quiere comprar en miami estuvimos hablando de hay alía la ciudad que progresa las cosas son son casas que tiene que esto tiene son más pequeñas y valen más porque porque la gente quiere vivir ahí porque porque ahí está la fábrica de estar guardado está los trabajos la gente puede ir caminando necesita menos carros o está tu familia otro mundo al español entonces eso le da un valor para la gente que quiere comprar ahí pero tú vas a invertir ahí tienes que saber que vas a pagar más que si invierte un poco más arriba oferta y demanda siempre lo hemos dicho obviamente a lo mejor es más caro sí pero para la venta y más rápido porque todo el mundo quiere estar ahí o va a rentar más rápido dependiendo de la opción que quieras realmente estas son las cosas que se analizan y si no te gusta miami lo mira tiene un montón de lugares que puede empezar a construir el nombre a la florida es más grande que muchísimos países que nosotros visitamos y tiene todo y tiene costa y tiene campo que tiene finca y tiene desarrollo para todos los tipos comunidades tiene indio tiene moreno tiene blanco de latinos de americano o sea pero tú tienes que saber dónde tú pones el dinero sea como mínimo metete en amazon cómprate el monopólio y vas a ver ahí que hasta en el web este monopólio te dice que hay diferentes lugares por el edificio la casa por la densidad por las cosas donde la gente compra o sea estos son cosas que tú tienes que aprender a disfrutarlo también o sea yo siempre hago énfasis en que la gente disfrute el negocio porque ese proceso no es el fin o sea donde siente bien haciéndolo pues si tú te sientes bien haciendo a lo disfruta no entra en internet averigua un primo es otra cosa no sólo los cubanos no sé si tu comunidad sea fuera de cubanos también pero no sólo los cubanos cada vez que me cuentan un negocio y lo hablo con un amigo ya hay cinco que lo hicieron o sea nosotros venimos aquí a la florida hemos hecho yo creo que cristóbal colón lo trajo un cubano para acá o sea nosotros hemos llegado aquí y hemos inventado todo lo refreímos lo podemos descubrir entonces hay muchísima experiencia la gente te puede decir no te meta y me fue estelado de esta forma no tengas miedo es importante esto que tú haces estas directas informa te comente que lo están haciendo informa te comente que invierte para que no arriesgue más tu dinero ni crea que no te la sabes todas hay que confrontar no pero lo fundamental está por ahí estoy contentísimo con que nosotros que tú te atreviste a un criterio que yo di que yo no sabía saliste de la dirección de un blog o sea para apostarte más todavía tú dijiste no es así lo voy a decir después de comentarte que muchísima gente de atacó a los de arriesgue mirar tres o cuatro meses después el mercado está dando la razón a lo que hicimos un análisis no fue una buena fue una infladera nosotros analizamos con lo que estaba pasando a los bancos con lo que estaba en la demanda que era lo que estaban haciendo y obviamente que la economía no estaba dañada en ese entonces no era algo que iba a afectar como en el 2002 el 2008 fue algo totalmente diferente bueno en el 2008 disculpa 2008 era una crisis inmobiliaria no sólo tenía tenía una una crisis sanitaria que iba a impactar a varios sectores no solamente de inmobiliario en el 2008 también el rescate del gobierno fue a los bancos el rescate del presidente tron que para mí ha sido genial le dio clase de economía a todo el mundo que yo no conozco a tron ni tampoco tengo nada personal con él yo evalúo a la gente por lo que hace para mí fue genial porque fue una combinación rescató empresas rescató banco pero rescató también ahorrante rescató al público y eso creaba que era consumo la gente tenía dinero para seguir comprando y fíjate que el problema era el desabastecimiento porque la gente compró entonces la economía está maltratada si yo todavía no puedo hablar de crisis cuando la gente dice no un 20 por ciento de desempleo sí pero desempleo voluntario porque pararon las industrias no un desempleo inducido por la crisis era un desempleo sanitario porque había que hacer alineamiento pues dejen de trabajar entonces hay que ver un poco más a ver hasta qué punto de la afectación está la economía está afectada si la economía está deteriorada si hablar de crisis economía yo todavía no me atrevería contracción sí pero una contracción hecha o sea artificial no una contracción sistémica no hago una crisis no se desplomó un sector que se llevó a otro en la corrida como jueves dominó no un tema sanitario que para evitar que la gente se contagiara había que parar y para parar había que cerrar el negocio ya pero no es no es claro el tiempo iba a decir mientras más tiempo el negocio estuviera cerrado más más afectación tener la economía más difícil a recuperar pero aquí estamos todavía y muchísima gente ha ganado dinero gente que ganó dinero con los insumos sanitarios gente ganó dinero en la bolsa gente que ganó dinero comprando y vendiendo en forest en las monedas muchísima gente ganó dinero también en la crisis y si dios quiere nosotros vamos a ganar dinero en el sector inmobiliario vamos a ver entonces yo creo que vamos a dejar que los invitados se va a ver un link en el chat donde ustedes van a poder entrar pueden hacernos preguntas directamente y nosotras las vamos a ir respondiendo pueden entrar con nosotros carlos comparte el link de entrada a la directa para que podamos verlo déjame entonces para sí voy a ir viendo más o menos qué preguntas tienen las personas si hemos respondido bastante voy a hacer un corto aquí voy a decir que realmente fue todo a última hora a última hora tuve una compañía de estas alasca finanzas que enseguida me dijo lisi si va a entrar un show nosotros te patrocinamos tuve la maquillista que si ven by the way que es bella también vamos a entrar tenemos también la peluquera que ustedes saben es mi mamá enseguida me dijo no te preocupes nosotros te apoyamos en todo lo que vayas a hacer mi peluquera mi peluquera también tenemos un abogado también franklin roman que todo lo que es con un resbalón en caída de migración personal injury sin resbalón en caída todo lo que sean daños personales él los puede atender obviamente todas mis días que me dijeron te lanzas un show y nosotras te apoyamos eso es bien importante para mí hoy no van a salir los bandas pero la semana que viene ya estarán listos así que creo que empecé con el pie derecho esto es bien importante yo quiero que nos pongan ahora un vídeo que tiene manuel yo me lo robé manuel discúlpame pero lo quiero contar carlos me puedes poner el vídeo de la ayuda y Los invito a que sigan a Manuel, el contenido que tiene Manuel en sus redes sociales es espectacular. Este COVID lo ayudó a impulsarse en lo que era las redes sociales y nos alegramos mucho de que comparta todo su conocimiento con nosotros, obviamente, las personas que lo vienen siguiendo con un crecimiento grandísimo en cuestiones de meses. Y los invito, si no lo sigues aún, que lo sigas. Pero este video se lo puse porque no quería perder la oportunidad. Ustedes vieron que habían nos promocionado las ayudas para Cuba. Mucha gente me ha preguntado cuándo llega la ayuda. Honestamente, lo hemos mantenido así porque no queremos decir hasta que no llegue, cuando llegue se sabrá. En el momento que llegue lo van a tener. Yo quería comentarle dos cosas. Las personas que recogieron esa ayuda son personas como Manuel y como yo, con familiares en Cuba, que sabemos todo lo que se pasa en Cuba. Las personas que llevaron, no solamente los que estábamos ahí haciendo los paquetes, los que estábamos ayudando en la organización, sino todo el que llevó un poquito desde su casa, se comprometió, quitó desde lo que tenía para compartirlo con nuestros hermanos cubanos. Fueron al mercado y compraron, fueron muchísimas personas y tomaron de su tiempo para compartir con nuestros hermanos cubanos un poquito de lo que nosotros tenemos. Entonces, han habido muchos comentarios. Yo les quiero decir, esa ayuda la estamos mandando nosotros, los que tenemos familiares en Cuba, porque queremos ayudar a nuestra familia en Cuba. Esa ayuda no está yendo de ningún otro lado. Fuimos nosotros personas comunes y corrientes. Tomamos la decisión y nos ayudamos y dijimos, vamos a enviar la ayuda. Esa ayuda no va contaminada, esa ayuda no va contaminada. Si ustedes ven nuestras directas en ese entonces, todos teníamos nuestro nazabuco, todos teníamos guantes, tomamos las medidas de precaución, todo va enlatado, todo va enlatado. Entonces, no hay forma de que se contagie, porque va cerrado, va en sus paquetes originales. Entonces, yo lo que les quiero decir realmente es, el cubano que está allá, el cubano que nos ve, reclama tu ayuda, como dice Manuel. Reclama tu ayuda porque le estamos enviando nosotros los cubanos de acá. O sea, los cubanos aquí en Miami nos reunimos para enviar esa ayuda. Entonces, tú que estás en Cuba, no te la dejes quitar, no te la dejes quitar. Yo creo que ese video me encantó. Yo tenía que compartirlo. No te pedí permiso. Me lo robé. Está bien. Lo que pasa es que lo que pasa es que tuviste un buen punto porque desgraciadamente no digo que sean todos, pero muchos de los que están preocupados de dónde está la ayuda, de dónde está la ayuda, fueron los que no la dieron, fueron los que quieren que no llegue, fueron los que quieren criticar esa iniciativa. Uno tiene que aprender y eso se los dejo también a ustedes como profesional. Aprendan a sentirse bien con ustedes mismos. No pidan la aprobación de otros. Si ustedes, yo mi motivación era dar la ayuda, mi motivación era ser parte de ese eslabón. Tuviste ahí que todo lo que llegaba se revisaba hasta la fecha de vencimiento porque se sabía que iba a haber un tiempo de proceso, de trámite, de permiso, de transporte. Entonces, nada que estuviera próximos dos o tres meses de vencerse y se montó en ese contenedor. O sea, hubo muchísimas cosas que se donaron a otras instituciones más, más que fuera más rápido o que se o que se destruyeron en caso que no se podía ir a consumir, porque había gente también que llevaron cosas que tenían en su despensa y ya se iban a vencer o teniendo otro día para vencerse. No son los primeros. Primero que identifiquen bien el que le está preguntando ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Pero llega, no llega. Identifiquen si es una burla, si es para desacreditar. Eso es lo primero. Lo segundo, que aprendamos nosotros a sentirnos bien con lo que hacemos, no lo que deja de hacer el otro. La parte de nosotros era llevar y ayudar a recibir lo que la gente llevaba. Después hay otras personas que montan el contenedor, otros clasifican, otros llegan a Cuba y otros repartan. Si en alguna de esas partes la cadena se rompe o se corrompe, pues que tendrá que responder la parte que lo hizo. La de nosotros fue llevar, clasificar y ayudar. Esa fue la que hicimos y ese fue nuestro aporte. O sea, fuera de ahí, que si eso de lo bajo de la dictadura, que si no lo bajo de la dictadura, yo confío en las personas que hicieron el llamado. Son de reconocimiento público y que nunca estaban puestos en ningún tema de esto, de que se lleve nada. Y si mañana se descubre, pues nada. Lo saco de la lista de los que confío y se acabó. O sea, ¿cuál es el tema? Entonces eso es por lo de la ayuda. Y por lo otro, Lizzie, me parece que... A ver, yo te lo hago como convocatoria. Igual lo hago con mucho cariño para apoyarte tu proyecto. Todo el mundo estaba lanzando ofertas, ¿no? Entonces tengo que sacar la oferta mía. Para apoyar tu proyecto, si tú quieres, organízate donde estén otras personas físicamente y podemos hacer una especie de charla o algo así con el perfil del inversionista. O sea, es muy importante que ustedes sepan cuando la gente viene o cuando se acerca, que ustedes lo puedan clasificar y que no pierdan tiempo. Bueno, este parece que puede invertir así, este parece que puede invertir asado. Y eso cae muy bien con lo que tú pusiste de la ayuda, que me vino a la mente cuando pusiste el video. Y la otra cosa que también hay muchísima gente que cuando tienen dinero te quieren ver la parte social a su inversión. Entonces es bueno que también ustedes combinen eso. O sea, que también vean, porque si tú te buscas un inversionista, que aunque todos estamos pensando solamente en dinero, porque el dinero es lo que uno quiere cuando mete dinero. Eso es lo otro fantasía. Cuando tú quieres meter dinero, tú quieres dinero. Pero también está el lado social, donde lo vas a invertir, si es un proyecto nuevo, si hay una casa, si hay una comunidad para maestros. Entonces esas cosas sí se evalúan y sí se dicen. Y si hay gente que toma decisiones por eso. Y si hay gente que puede ganar un poquito menos, en caso de que apoye eso. Entonces ese tipo de cosas que son más interiores del perfil de un inversionista de una forma o de otra, si trabaja con fondos, si trabaja con un banco atrás, si trabaja con su propio dinero. Si tú lo quieres, si te motiva y si la gente que te sigue lo ve bien, podemos preparar una charla, lo que sea. Y yo con mil amores voy y lo compartimos entre todos. Y lo vemos más, un poquito más íntimo, que no sea así de lejos, ¿no? Porque ahí sube palabras, se puede ver los gestos de la gente cuando tú hablas. O sea, si tú lo quieres, lo hacemos sin ningún tipo de... O sea, para apoyarte el proyecto tuyo. Entonces, muchísimas gracias. Ya ustedes saben, la invitación Manuel nos la hizo. Yo voy a planificar todo y les comparto la invitación cuando ya vayamos a hacer eso. Porque nos va a ayudar mucho más de que él nos dé su opinión y todo. Y hacemos una charla y es verdad que vamos a estar un poco más unidos y vamos a hacer más preguntas. Entonces yo creo que por hoy, colorín y colorado, mi live se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!